Muy buenos días hermanas y hermanos, los saludo en el nombre y en el amor del Señor Jesús, que es en torno al cual nosotros nos reunimos cada día y a través del cual nosotros precisamente le damos gloria y honor a nuestro Padre Celestial. Nuestro nombre de cristianos viene precisamente de aquel que le da sentido y fundamento a nuestra fe, Jesús, el Hijo de Dios, la palabra eterna de Dios que se ha hecho carne y que ha morado entre nosotros, que mora entre nosotros. Y que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Queremos acogerlos en este programa que comienza de una manera nueva, especial, nuestra obra católica, en un diálogo de amistad, en un diálogo de fraternidad, en la fe de todos nosotros, una sola fe, como nos dice San Pablo, y que nos permite a nosotros reconocer la presencia de Dios en medio de nuestras vidas. Vamos entonces a comenzar este momento de oración y ese momento de reflexión en torno a la palabra de Dios con una oración. Vamos a ponernos en las manos de Dios amor, de ese Dios que está con nosotros siempre, de ese Dios del que nosotros sabemos que nos ama, de ese Dios para el cual nosotros somos tan importantes, entregándole también lo que somos y lo que tenemos, nuestro proyecto de vida, nuestras familias. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre bueno, Padre amado, queremos entregarte en esta mañana este esfuerzo maravilloso que tú mismo nos has inspirado, de que tu palabra llegue a todos los corazones de las personas que nos escuchan, de aquellos que necesitan de ti, de aquellos que están en cualquier situación de la vida, que tú la conoces muy bien y que de verdad necesitan tanto de ti. Queremos entregarte a nuestras hermanas y hermanos, católicos y no católicos, que nos escuchan en esta mañana. Queremos entregarte, Señor, sus necesidades y sus preocupaciones. Queremos poner en tus manos como ofrenda agradable su fe, el deseo sincero que tienen de hacer tu voluntad. Queremos también entregarte, Señor, aquellas situaciones por las que están atravesando y que seguramente requieren de tu presencia y de tu amor. Nos enseña tu Hijo Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 5, como sin él, sin ti, no podemos hacer nada. Alejados de aquel que es nuestra vid, el tallo al que nosotros necesitamos estar unidos para producir fruto, no podemos hacer nada. Envíanos la gracia del Espíritu Santo para que nosotros podamos caminar bajo la luz de tu palabra, para que nosotros podamos, como la Virgen María, hacer vida en nuestra vida esa palabra que nos abra al misterio de tu amor y que nos permita conectarnos plenamente contigo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y queremos hablar en este primer tema, primer programa de Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, del amor de Dios. Todos nosotros, de una u otra manera, hemos escuchado que Dios nos ama. ¿Pero qué significa verdaderamente el amor de Dios? Todas las religiones, de todas las denominaciones cristianas y no cristianas, hablan de ese fundamento, del fundamento de Dios que por amor nos ha creado, del fundamento de lo que Dios hace en nuestras vidas. ¿Pero qué significa para ti, hermana? ¿Qué significa para ti, hermano? En las circunstancias en las que vives, que Dios te ama. Nos hemos acostumbrado tanto a ese mensaje, que ya no le tenemos mucho sentido, mucho significado. Que nos hablen del amor de Dios es algo que para nosotros como que no, no aterriza de verdad en nuestras vidas. Estamos nosotros ya como indolentes frente a ese tema del amor de Dios. Pero decir que Dios me ama a mí es algo diferente. Hablar del amor de Dios como un tema general es como si me hablan de modas o como si me hablan de farándula. Pero cuando encarno yo en mi propia vida, en mi propio ser, en mi propia realidad, ese amor de Dios es diferente. Dios no solamente es amor. Dios es amor para ti. Dios es amor para mí. Dios es amor para cada uno de nosotros. Dios nos ama a todos nosotros de manera personal y de manera incondicional, como un padre amoroso. Hay una serie de imágenes y de conceptos que grupos que se autoproclaman religiosos enseñan. Y son imágenes de Dios tergiversadas, imágenes de Dios desgastadas, imágenes de Dios que nos alejan de Dios antes que acercarnos a Él. Hay sectas religiosas que nos hablan de un Dios castigador, de un Dios implacable, de un Dios que está lleno de ira, de un Dios que está esperando la catástrofe, de un Dios que está esperando destruirnos y castigarnos por el mal que nosotros causamos, de un Dios que, de una manera totalmente implacable, descarga su mano justiciera contra nosotros y nos elimina porque somos pecadores. Estas imágenes las escuchamos cuando muchas personas nos hablan de Dios. Dentro de la iglesia católica, inclusive, hay hermanas y hermanos que tienen ese concepto de Dios. En grupos cristianos, autoproclamados cristianos, muchas personas son también atraídas a ser parte de estos grupos y a alejarse de la iglesia de Jesús, de la iglesia católica, precisamente por el temor. Es el temor y no el amor lo que lleva a estas personas a buscar en esos grupos la persona de Dios. Pero un mensaje y una imagen y un concepto y una realidad completamente diferente a esta que nos presentan en estos grupos es la que la Santa Biblia nos ofrece en textos tan hermosos como, por ejemplo, el Salmo 103, en el versículo 13. Como un padre se encariña con sus hijos, así de tierno es Yahvé para con sus fieles. Hermosísimo pasaje que nos habla de Dios siendo tierno, siendo cariñoso, expresando ternura por nosotros que somos sus hijos, que somos sus fieles. De la misma manera, el profeta Jeremías en su libro, en el capítulo 31, versículo 3, nos muestra la clase de amor con la que Dios nos ama, la clase de amor con la que Dios constantemente nos ama. Con amor eterno te he amado, por eso he reservado gracia para ti. Hermana, hermano, que nos escuchas, Dios nos ama, Dios te ama. Lo que nosotros sufrimos no es consecuencia del castigo de Dios. Lo que nosotros padecemos en nuestra vida no es la mano justiciera de Dios que quiere eliminarnos por nuestras traiciones y por nuestros pecados y por nuestras faltas. Lo que nosotros sufrimos es consecuencia negativa muchas veces de nuestras mismas malas decisiones y de nuestras mismas malas acciones, o también de las malas acciones y las malas decisiones de los demás, porque somos seres que vivimos en sociedad. Pero no es la mano de Dios la que manda las enfermedades. No es la mano de Dios la que manda las tragedias y toda esta clase de situaciones difíciles que nosotros padecemos. Y no es Dios el que manda todas esas cosas porque Dios nos ama, porque Dios es un Padre bueno. Dios es el Padre bueno. Dios no podría amarnos más de lo que ya nos ama, porque el amor de Dios es eterno. Lo escuchábamos con el profeta Jeremías. En nuestra forma humana de amar, nosotros amamos más o menos a una persona. Empezamos a amarla poquito y comenzamos a amarla más. O tenemos mucho amor por una persona y situaciones de la vida, acciones de la persona, van haciendo que ese amor de nosotros hacia ella se vaya desgastando y se vaya acabando. Pero el amor de Dios es diferente. El amor de Dios es eterno. El amor de Dios es, como siempre es, inalterado, inmutable. Es decir, que no cambia. Dios no puede amarte más o menos porque te ama con su propia esencia. La esencia de Dios es el amor. Si nosotros pudiéramos definir de qué está hecho Dios, así como podemos definir de qué están hechas las cosas creadas, nosotros podríamos decir que Dios está hecho de amor. No hay nada más en la esencia de Dios. No hay nada más en lo que compone a Dios que amor. Por eso nos dice San Juan que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en el amor de Dios, así como en Dios mismo, todos los términos son absolutos. Es decir, no son parciales. No dependen de otras cosas como en el caso de nosotros. Cuando Dios ama, ama plenamente, ama eternamente, ama verdaderamente, ama totalmente. Y el amor siempre se expresa a través de obras. Muchas veces nosotros expresamos el amor que decimos tener a otras personas a través de palabras. Pero esas palabras de verdad no encarnan el amor que nosotros decimos tener a ellas. El amor de verdad se expresa a través de obras, a través de acciones. Dios también nos expresa su amor a través de muchas formas. Pero la forma más completa en que Dios nos ama y en que nos expresa su amor es en que nos envió a su Hijo. Cuando todavía nosotros éramos malos, cuando todavía éramos pecadores, cuando todavía éramos enemigos suyos por nuestros pecados, Dios nos envió a su Hijo Jesús. San Pablo nos dice en su carta a los romanos, en el capítulo 5, versículo 8, más la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Tiene que ser un amor muy grande el de Dios, el que nos llevó a entregarnos lo más valioso que tenía. Su Hijo, su único Hijo, su Hijo unigénito, lo entregó para que nosotros tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Antes de que nosotros amáramos a Dios, Él ya nos amaba. Él nos amó primero. La iniciativa es totalmente suya. Eso significa la expresión de Jeremías que escuchábamos, con amor eterno, te he amado. Nos dice también el profeta Isaías en su libro, en el capítulo 49, versículo 15. ¿Acaso olvida a una mujer a su niño de pecho, sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque esas llegasen a olvidar, yo no te olvido. Dios nos ama infinitamente, porque Él es infinito. Para Dios no existe el tiempo, no existe el pasado, no existe el presente, no existe el futuro. Dios vive en un eterno presente. Por eso Él no te va a amar más mañana que ayer. No te está amando más hoy que ayer. Dios nos ama siempre, infinitamente, porque para Él no existe el tiempo y no existe el espacio. Porque los montes se correrán y las colinas se moverán, mas mi amor de tu lado no se apartará, y mi alianza de paz no se moverá, dice Yahvé, que tiene compasión de ti. Ese texto lo encontramos en el capítulo 54, versículo 10 del hermosísimo libro del profeta Isaías, un texto más que nos habla del amor inmovible, inmutable, incambiable de Dios, del amor eterno, del amor infinito, de este ser que es todo amor, de este Dios que es Padre, de este ser divino que nos amó primero, que tomó la iniciativa de amarnos y que nos ama entrañablemente, que nos ama como nadie más nos ha podido amar. ¿Cómo podemos nosotros entender en nuestra vida humana, limitada y llena de pecados, ese amor de Dios? ¿Cómo podemos nosotros encarnar en nuestra propia existencia, ese mensaje maravilloso que se conocía en la primitiva iglesia como el querigma, el primer anuncio, el anuncio de la buena noticia, de ese amor de Dios en favor de todos nosotros? Reconociéndonos, reconociéndonos amados, reconociéndonos valiosos para Dios, reconociéndonos niñas de sus ojos, reconociéndonos hijos amados como Jesucristo, el Hijo de Dios, es amado. Dado que eres precioso a mis ojos, eres estimado y yo te amo. Hermanita que me escuchas, hermanito que me escuchas, ese mensaje de Dios a través del profeta Isaías es para ti. Dado que eres precioso a mis ojos, dado que eres preciosa a mis ojos, eres estimado, eres estimada y yo te amo. Aunque todos te hayan tratado como basura, aunque personas se hayan burlado de ti, aunque no hayan tenido en su mente la consideración del valor tan grande que tienes como hombre, como mujer, como esposo, como esposa, como hijo, como padre, como madre, Dios no se olvida de ti, la voz de Dios sigue resonando en tu interior para decirte que su amor por ti sigue siendo pleno, su amor por ti sigue siendo eterno, su amor por ti sigue siendo infinito. Dios te ama con amor eterno. Por eso no tenemos por qué vivir con temor y no tenemos por qué acercarnos a Dios llenos de temor, porque en el amor no hay temor. San Juan nos dice en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 18, no cabe temor en el amor. Antes bien, el amor pleno expulsa al temor. No te dejes, hermana y hermano, confundir con esos mensajes que son diferentes al evangelio predicado por Jesús y que te llevan por el contrario a acercarte a Dios con mucho temor. Cuando nosotros nos relacionamos con nuestro papá, no lo hacemos movidos por el temor, por el miedo, por el terror, por el espanto, esperando el castigo inminente por las cosas malas que nosotros hacemos. Un papá no genera y no inspira temor, inspira amor. Y Dios que es nuestro Padre, el Padre tuyo, el Padre mío, el Padre común, el Padre de todos, de la misma manera no inspira temor, no inspira miedo, no inspira espanto. Por supuesto que hay un don del Espíritu Santo muy importante que es el don del temor de Dios. Pero es diferente el temor de Dios como don del Espíritu Santo al temor a Dios. El temor de Dios nos lleva a relacionarnos con Él con mucho respeto, con mucha reverencia, con mucha solemnidad. Pero el temor a Dios nos lleva a no querer estar cerca de Él. Si yo le temo a algo, yo no me acerco a eso, a lo que yo le temo. Si yo no tengo documentos y veo una patrulla de la policía, yo no me voy a acercar a esa patrulla. Yo voy a tratar de estar lo más lejos posible porque me da mucho miedo las consecuencias de acercarme a esa patrulla de la policía. De la misma manera, si le tememos a Dios, no vamos a acercarnos a Él. O al menos no lo vamos a hacer de una manera genuina, auténtica, real. Lo vamos a hacer movidos por algo que Dios no quiere que nosotros tengamos en nuestro corazón. Es por eso, hermanitas y hermanitos, que vamos a meditar una canción muy hermosa que de hecho hemos tomado como la música de fondo de este nuevo programa de la Hora Católica, Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, porque nos habla precisamente de la esencia de nuestra fe. La esencia de nuestra fe, que es el amor de Dios para ti y para mí y que se ha manifestado de manera especial y de manera plena en la persona de Jesús. Creciendo Juntos en Nuestra Fe, que es el amor de Dios para ti y 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 para ti. Cuánto he esperado este momento. Cuánto he esperado, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien por qué has llorado, yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Cuánto he esperado, yo sé bien lo que has visto, pues nadie te ama como yo. Cuánto he esperado, yo sé bien lo que has visto, pues nadie te ama como yo. Cuánto he esperado, yo sé bien lo que has visto, pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Cuánto he esperado, yo sé bien lo que has visto, yo sé bien lo que has visto, pues nadie te ama como yo. Cuánto he esperado, yo sé bien lo que has visto, pues nadie te ama como yo. Aunque nunca lo compartas, yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido, aún a veces te he cargado, yo he sido tu mejor amigo. Cuánto he esperado, yo sé bien lo que has visto, pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Como yo Esta hermosísima canción de nuestro hermano Martín Valverde Nos muestra en canción, en oración Esta reflexión tan importante para nuestra vida de fe Con la que comenzamos este primer programa Creciendo juntos en nuestra fe católica Nadie nos ama como Dios Nadie te ama como Dios Si alguna vez tienes dudas acerca de si Dios te ama No mires tu historia hermana, no mires tu historia hermano No mire los eventos difíciles por los que pasas Mira la cruz Para encontrar allí a un Dios que por amor se entregó A un Dios que por amor se olvidó de él mismo Y que se hizo uno como nosotros Para que la cruz sea el mayor testimonio de su amor Nosotros seríamos diferentes en nuestras relaciones humanas En nuestra manera de asumir las cosas que vivimos En la manera en que manejamos el dinero y el tiempo Y las cosas materiales Si entendiéramos de verdad lo que es el amor de Dios Los bendiga el Señor Todopoderoso El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Hoy y siempre Amén